El segmento del taekwondo lo presentamos desde el club Regatas Corrientes. Transpirando el dobo con los más pequeños, con los niños. Esto me rejuvenece, nos hace bien a todos. Hoy estoy dictando mi segundo masterclass del año. El primero lo hice el 9 de febrero en Empedrado. Y ahora lo estamos haciendo acá en el club de regatas. ¿Qué consiste en una masterclass? Estamos trabajando un poco de todo. El taekwondo es multifacético. Tiene de todo. Este es un arte que no tiene techo. Si uno es un poquito imaginativo y creativo y realmente se apasiona con esto, esto se pueden hacer muchas cosas. Trabajamos básicamente los ejercicios fundamentales. Algunos ejercicios para fortalecer algunos grupos musculares que intervienen siempre en el combate deportivo, en la lucha y en los tules también. Y después a los chiquitos les enseñamos las estrategias del combate deportivo y las técnicas que son lo que ellos aplican en los torneos. Y ver qué puntos hay que ajustar también seguramente. Sí, sí. Siempre hay cosas para corregir. Las posiciones básicas, el equilibrio, la respiración, la postura corporal, el movimiento que es fundamental. Y hacemos mucho hincapié en la velocidad porque las técnicas del taekwondo se potencian con la velocidad. Se trabajó mucho desde esta filial del club de regatas en coordinación con otras filiales. Sí, sí. Como usted lo dice, se trabajó mucho. Venimos esperando este segundo masterclass hace tiempo. Así que el sagionín, nuestro maestro, nos dio la oportunidad hoy de trabajar junto a colegas como el sabonín Marco Luján, el sabonín Diego Gómez, el sabonín Mingo Medina. Así que muy contenta por poderlo recibir en nuestra filial y sobre todo por el trabajo que se está desarrollando hasta acá con los más pequeños. ¿Qué puntuación le ponemos a los chiquitos hoy? No, los chiquitos siempre se merecen un 10 excelente porque ellos ponen todo de sí con mucho entusiasmo. Así que muy contento por eso. Y permítame agradecer tanto a mi maestro como a mi colega, como así también a las autoridades del club que nos permitieron estar en las instalaciones que ingresen los chicos de otras filiales. Y bueno, un saludo especial para el presidente, el secretario del club que siempre están apoyando nuestra disciplina y hoy en especial por abrir la puerta al resto de mis colegas. En el próximo programa un tributo muy especial. Sí, nosotros ayer 11 de abril, bueno, estos días se cumplieron 58 años de taekwondo, hicimos un pequeño homenaje justamente con un examen de graduación en el club de teléfono. En pocos días más estaremos mostrando esas imágenes y haciéndole un tributo a nuestro arte querido que es el taekwondo y tefe. ¡Gracias!